En el marco del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, el director mexicano Arturo Ripstein fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Chilena de Valparaíso. Dicho nombramiento fue entregado por la alcaldesa Virginia Reginato. En el acto estuvo presente el embajador de México en Chile, Otto Granados. Debo haber tenido unos 17 o 18 años cuando allá por los 70 del siglo pasado vi alucinado en una sala de provincia donde entonces yo vivía, el Castillo de la Pureza. Una película que simbolizó lo que algunos llamaron en su momento el regreso de Arturo Ripstein a la industria del cine.